El sello musical que tiene calidad y garantía Wally Producciones Internacional presenta Adelino Montes Álvarez ¡Que hay té! ¡Aidecita! ¡Solando Montes! ¡Purito Tipaqui! ¡Hola! ¡Aprovechamos con ti! ¡Tipaqui, tipaqui! ¡Aprovechamos con ti! ¡Tipaqui, tipaqui! Entre mi hermano, tipaplicoso Entre choisano, tipaplicoso ¡Gancho, medioña yqe! ¡Gancho, puatuchanque! ¡Gancho, puatuchanque! ¡Gancho, medioña yqe! ¡Gancho, medioña yqea! ¡Tipaplicoso! ¡Cuatucha, cuatucha, tipaplicoso! Vamos a bailar los campanales Agua, agua, salto, salto, ser ventina Ya que la chichacha, ya que la chichacha Una de chichacha, muy querida, muy quichacha Cuando la chichacha a mí, mis padres huarán aquí Yo que la chichacha a mí, mis padres huarán aquí Yo que la balla a sufrir, nunca era juve Yo que la balla a sufrir, ya te la chichacha Chapa de fracete, cuña me lloy yuí Chapa de fracete, cuña me lloy yuí Música Flores amarelas, floreces amarelas, que lindo florece, tiempo de carnaval, que lindo florece, tiempo de carnaval Música Bailando, 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 bailando ¡Así! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Esa! Calco perfumado, calco impostado Calco perfumado, calco impostado Buena mechaquita, ligan a craquina Buena meherita, ligan a guaychana Órtiga con agua, pintura pómata Órtiga con agua, pintura pómata Para la baminosa, para las creídas Para traccioneras y Santa Huatera ¡Ajá! Mi gente de Acraquia Aguaica Santa Rosa ¡Uruguay! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!